Con cuatro días de exposiciones, más de 400 trabajos presentados y 2.000 participantes, así se llevó a cabo una nueva edición del Congreso Internacional del Azúcar, que tuvo como sede a Tucumán. A última hora ya cerramos, o sea que ya hemos hecho casi todo el Congreso y todo el Pre-Congreso, y nos falta solamente el Post-Congreso, que salimos mañana temprano a las provincias de Salta y Jujuy para completar el Post-Congreso. Así que han sido ocho días de intensa actividad, como ustedes están viendo acá. Nosotros tenemos capacidades suficientes, servicios, como para organizar eventos muy importantes. Este predio se va a transformar en un centro de convenciones, y seguramente va a atraccionar muchos eventos de acá, además de distintos tipos, no solo agrícola, sino de distintos tipos, porque bueno, porque eso es algo que realmente tiene mucho impacto, especialmente en lo económico. Entre las exposiciones llevadas a cabo, las conclusiones, ¿por dónde pasa el futuro de la producción de caña de azúcar? El futuro pasa claramente, hay signos de que todo pasa por el tema energético. El mundo está requiriendo, está pidiendo a gritos que trabajemos con energías renovables, que no impacten negativamente en el ambiente, y en ese sentido los productos energéticos a partir de la biomasa de la caña de azúcar pueden hacer un aporte muy interesante. Gracias por ver el video.